La contaminación del agua se ha agravado en todos los ríos de África. Para el año 2050, la humanidad vivirá en zonas devastadas por la escasez. Mientras unos nacen para darse festines, otros pasan la vida en la oscuridad, la humanidad vivirá en zonas devastadas por la escasez. ¡Bienvenidos a África! ¡Bienvenidos a África! ¡Bienvenidos a África! ¡Bienvenidos a África! ¡No se imagino la sed que tengo! ¡Ajá! 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 Todo cuanto es, se mantiene en un delicado equilibrio! Mientras los dos buscan lo que pueden necesitar, un verdadero rey busca lo que puede dar. ¡Ese es nuestro rey! ¡No! ¡Yo soy nuestro rey! ¡Ah! El rey! ¡Yo soy Fool-Justo. ¿He'll que sin problemas de sed. ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! Solo los que hemos sufrido sabemos realmente ser líderes. ¡Gracias!